¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle cañita, tenemos ya las selecciones preparadas Quiero que veáis como estoy ahora mismo ¿Vale? En modo igualado ¿Vais a verlo? Estoy en Reserviente 3 ¡Más! Ya, porque he conseguido He tenido mucha suerte, he conseguido a Goldberg Pro Tengo a The Miz Pro también Tengo aquí a Baron Corbin, a Kofi Kingston Y además estoy a punto de tener Uy, mejorar, no Estoy con el iPad, ¿vale? Estoy grabando con el iPad Como podéis ver, por bueno, estoy a punto de tener También a Ty Dillinger Pro ¿Vale? Como podéis ver, tengo aquí a Ty Dillinger A la siguiente página Ahí está, ¿vale? Tenemos a Ty Dillinger ¿Vale? Y aparte lo tengo también Vamos a ver si lo conseguimos Ahí está, ¿vale? Otro Ty Dillinger de nuevo Me falta jugar las partidas y hacerlo Pro Y cuando haga eso, yo creo que vamos a subir casi a Reserviente 3 Más, más, casi Así que bueno, vamos a darle cañita, ¿vale? Esto lo estoy grabando antes del directo del fin de semana Que habré hecho seguro, ¿vale? Que conseguiremos a Jinder Mahal Quiero que veáis, ¿vale? Para que, quiero que veáis tal cual Cómo estoy con mi mazo, ¿vale? Y os aseguro Hasta Ty Dillinger a las 100 puntos Estaba a más 5 Desde los 100, 110 Y fui a más 3 hasta aquí Todavía sigo a más 3 Estoy con esta baraja, ¿vale? Mirad la barrita, ¿vale? Reserviente 3 Está casi a la mitad, ¿vale? Con esto estoy todavía a más 3 en Jinder Mahal Así que bueno, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a jugar la partidita tal cual Ahora vamos a jugar en más 3 Gane o pierda, me da igual Muchas pierdo ya últimamente en más 3 Así que poco me queda Pero bueno, de todas formas Cuando estéis viendo esto Ya habré hecho el directo Y ya habré conseguido Jinder Mahal Es un poquito raro Pero como estoy grabando esto antes Pues es lo que hay, amigos Lo siento Pero bueno, de todas formas Vamos a ver si conseguimos ganar, ¿vale? Para que veáis también cómo voy Hostia, Rick Swann Rick Swann me tocó también en un Team Battleground Lo tengo Pero como es una de las peores cartas No tengo prisa, sinceramente No tengo nada de prisa Así que poquito a poco voy Pero bueno Vamos a jugar esta partidita, ¿vale? Ganemos o perdamos da igual Y vamos a hacer las elecciones, ¿vale? UW de Supercar Arcoiris ¿De qué trata esta serie? Vamos a explicarla de nuevo Porque creo que en el último capítulo Ya que llegué a WrestleMania Conseguía Conseguía, ¿quién era? La Freebie, la Mickey James y demás Mucha gente no entendió muy bien De qué va la serie, ¿vale? Este es el segundo capítulo El primero ya pasó Que os pondré, pues Al final del vídeo os pondré un cuadradito Que podáis pinchar en el vídeo En el anterior Para que podáis ver cuál es Pero básicamente esta serie trata lo siguiente Tenemos 50 elecciones Puede que un poquito más 53, lo que te ponga el juego en límite Y vamos a dedicarnos A abrir simplemente Todo el draft, ¿vale? Todas las elecciones Y lo que haremos será Apuntar en nuestra parte Aquí, ¿vale? Como podéis ver Todos los tipos que nos ha tocado De reset ¿Vale? Desde la rara Que es la más pequeña Hasta la Resenia 33 Nuestro reto es conseguir Una Resenia 33 En esta serie ¿Vale? Una vez consigamos Podemos dar Como finalizada Si están Todos los tipos Ya marcados O sea, si yo he pasado Ya mínimo Una carta he conseguido De todos los tipos Definitiva Rara Super rara Ultra rara Legendaria Elite, ¿vale? Y consigo la Resenia 33 Se acabó la serie Al menos de momento Si os gusta Continuaré, ¿vale? Haremos una segunda Tanda Una segunda temporada Pero si conseguimos La Resenia 33 Antes de conseguir Todas las demás Seguimos Así hasta mínimo Conseguir una de cada Y ya está ¿Vale? Así que bueno De eso trata básicamente La serie Y lo vamos a llamar Arcoiris Porque me ha parecido Buena idea Me ha parecido lógica También ¿Vale? Como podéis ver Gano justito Ya, ¿vale? Gano muy justito A más 3 Pero un más 3 Es un más 3 Nos guste o no Es lo que hay Así que Eso nos viene muy bien Para conseguir a Jinder Mahal Eso sí que significa Que a partir de ahora Que por cierto Será mi primera Carta de evento Porque luego Me llamen gente Que me llama tonterías Esta va a ser Mi primera carta de evento Pro O sea, que cuidadito Va a ser la más fuerte Que tenga Pero bueno, no pasa nada Es una carta Es una carta Pues es lo que hay Hemos ganado Como podéis ver 7 a 4 Vamos a tope Por supuesto Y vamos a ver Con las elecciones ¿Qué es lo que ganamos? Sigo aquí con más 3 Por supuesto Y empezamos 50 elecciones ¿Vale? Vamos a darle cañita ya A las elecciones Elecciones O mejor dicho O doble de supercar Arcoiris Por supuesto Vamos a ver ¿Qué cartitas? Bueno, tengo el Team Battleground Aquí cargando Creo que me quedan Dos cartitas de estas Con una más Lo tenemos Listo, por supuesto Por cierto Sigo a un cascadito ¿Vale? Sigo un malo de la garganta De los mocos He pasado una semana dura La anterior Por eso no habéis tenido vídeo Como podéis Como visteis Vamos a ver Ay, claro Es que estamos ahora mismo jodidos El combate por el título No nos va a ayudar No nos va a ayudar para nada Es verdad No me acordaba, claro Es que en este tipo No me va a ayudar para nada Vale, vamos a hacer otra cosa Vamos a cortar Vale, ya estamos de nuevo Perdonad, vale Pero ha sido un fallo mío No me acordaba Ahora he jugado un modo salvaje Claro, como estaba en el modo Del Road to Glory ¿Qué significaba? Pues que la había liado ¿Vale? La había liado básicamente Porque en el Road to Glory Me salen Cuando haces el reset Te puede tocar un combate por el título Y eso nos fastidia toda la serie ¿Vale? ¿Entendéis? Por eso Me he pasado al modo salvaje ¿Vale? Y vamos a conseguir aquí Las selecciones directamente El arcueris vamos a ir a tope En el modo salvaje O en el ranked Como sea Pero bueno Tenemos aquí las 50 elecciones Bueno, en este caso han sido 52 Pero tampoco pasa nada Por dos de más No nos vamos a morir A ver qué cartas conseguimos La última conseguimos Si no me equivoco Era una legendaria Lo tendréis que ver en la imagen ¿Vale? En la propia imagen Lo vais a ver Aparte he cambiado el diseño ¿Vale? Porque en la anterior Lo hice rápido Porque quería sacar la serie Porque llegué a Resilmania En el nivel Y demás Y quería, bueno Mostraros a ver también Si os gustaba la serie Porque si no os gustaba Obviamente no hacía falta hacerlo Pero como Pero un chico me dijo ¿Podrías cambiar? Lo siento No me acuerdo de tu nombre ¿Vale? Y me dijo que podría poner Estos logotipos Ya que son los buenos ¿Vale? Rara, super rara ¿Vale? Y estos Y tiene toda la razón Así que es lo que he puesto Es lo que estáis viendo He cambiado el diseño Así me parece mucho más chulo Y mucho más interesante Y mucho más visible Podéis veros también El tipo directamente Así que bueno Me parece más interesante De verdad Así que ¡OJO! Tenemos ahí directamente Vamos a verlo Tenemos una rara más Sumamos al contador Tenemos una rara Xavier Woods Que fue mi primera Cuando empecé el juego Es la primera rara Que me dieron Fue Xavier Woods Fue esta carta Así que ¡OJO! Mira, volvemos a las tornas Por supuesto Vale, tenemos una rara En este arco iris Vamos a ver si conseguimos Alguna interesante Estoy de nuevo Repito En el iPad Con la capturadora No estoy en el emulador Mucha gente me ha preguntado siempre ¿Cuál es el emulador? Lo he dicho 70 millones de veces KO Player Es el que utilizaba Ojo esperando la red Que bonito Pero bueno Es eso Vale, aparte también ¿Cómo podéis poner el fondo rojo? Era por el emulador No era culpa Mía No era culpa mía Vamos a ver Seguimos Perfecto Muy bien No nos ha echado Estos problemas de los esperando La red de verdad Me pone muy nervioso ¡OJO! ¿Eh? Lo he saltado ¡Mierda! Lo he saltado sin querer Era una Survivor Si no me equivoco Así que Survivor Sumamos al contador Directamente Creo que era una Survivor ¿Vale? Era una carta de apoyo Da igual Carta de apoyo La que sea La sumamos directamente ¿Vale? Ya sea de apoyo Ya sea de... ¡OJO! Tenemos una nueva Super rara La tenéis ahí La hemos visto Sumamos al contador Vamos a tope Vamos bien Vamos bien Tenemos una rara Una Survivor Y una super rara Por supuesto Bien Poquito a poco Poquito a poco No hay prisa De todas formas La carga esta Me sigue saliendo Y yo creo que se me ha bugueado Pero no pasa nada Vamos a seguir ¿Vale? Vamos a continuar Nada por aquí Tengo que acostumbrarme también A cuando hago esta serie No saltarme las cartas ¿Vale? Porque estoy acostumbrado Siempre a saltarlas Porque aunque me toque Me da igual Porque luego lo puedo ver Pero claro En la serie lo tenéis que ver vosotros Me tengo que centrar en eso Porque si no La liamos Última elección ¡Uy! Casi Vamos a comprobarlo De todas formas Vamos a verlo Si era una Survivor o no A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos aquí la rara Está a punto de caer la Survivor Ahí está Es una Survivor Confirmamos Sí señor Tenemos aquí Velocidad y a carisma Esta carta no vale la pena Para nada Pero bueno Hemos conseguido Tres tipos diferentes En esta serie Del supercarta arcoiris Tengo aquí estas cartas Para subirlas Básicamente Pero Vamos a tope gente Así que bueno Esto ha sido el capítulo Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando La verdad Dime que os parece Si os parece chulo y demás A mi parece bastante interesante A ver si conseguimos algo Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós